¿Por qué siempre me suceden las mayores tragedias a mí? ¡Estoy cansada! ¡No puedo más! ¿Yo te diste por vencida? ¡Ánimo! Aunque no creo que puedas liberarte tan fácil. ¡Layer! ¿Por qué me haces esto? ¡No, no, no! ¡Esta vez no es mi culpa! ¡Ya sé! Si me liberas, haré lo que tú quieras. ¿Qué te parece? ¡Déjame pensar! Ok, podría estar bien. ¡Oh, perfecto! ¡Seremos un gran equipo! ¡Nope! ¡Odio tus callos de humor! ¡Sayunara, mami! ¡Esta máquina del mar! ¡Esto ya se volvió un clásico! ¡Te ves mejor con la cabeza decapitada! ¡La hola! ¡La comida está lista! ¡Bon apetite! ¡Gracias! ¡Adiós, cabecita mami! ¡Nos vamos, amigos! ¿Se puede saber qué es lo que has hecho con mi esposa, hombrecito amarillo del mal? ¡Pagarás por esto! ¡No te tengo miedo, anciano! ¡Ven y búscame si quieres más! ¿Crees que puedes conmigo? ¡No esperaba ese golpe! ¡Mi sombrero! ¡Que me parte un rayo! ¡Está atascado! ¡Adiósito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pagarás por esto, Player! ¡Sí, sí! ¡Quizá en otra vida! ¡Aquí está el postre! ¡Un menú completo! ¡Ahora sí, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¿Eh? ¡Oh, por favor, Player! ¡No me lastimes! ¡Oh, amigo! ¡No temas! ¡No voy a... ¡¿Y quién te crees?! ¡Yo no le temo a nada! ¡Y ya! ¡Toma esto! ¡Alto ahí! ¡No te creas tan listo! ¿Quién ríe ahora? ¡Parece que te quedaste sin risas! ¡Auch! ¡Mis orejas están atrapadas! ¡El que ríe al último ríe mejor! ¡Estoy frito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estará tan contenta! Bueno, esto guardaré para cuando tenga apetito. ¡Te lo merecías, Panso! ¡Ok, amigos! ¡Eso fue todo por hoy! ¿Tú estás con todos los demás? ¡No, amigo! ¡Tú no deberías estar aquí! ¡Vete a casa ahora! ¡Ok! ¡Me iré! ¡Este perro entrometido! ¡Ey, yeah! ¿Acaso alguien estuvo aquí y aún no lo devoré? ¡No me lo escondas! ¡Puedo olerlo! ¡No sé de qué estás hablando! ¡No estás mintiendo, ¿verdad? ¡Suficiente! ¡No te tengo miedo! ¡Para qué! ¡Ay, no! ¡En la cara no! ¡No te comeré, amigo! ¿Por qué piensas eso? ¡Sólo quería agradecerte por el delicioso marcar que me diste! ¡Es un placer! ¡Oh, no! ¡No puedo sacarme esto de encima! ¡Por favor, mami! ¡Ayúdame! ¿Acaso ese es mi bebé pidiendo ayuda? ¿Dónde estás, querido? ¡Apenas puedo escucharte! ¿Qué? ¡Suena como si estuvieran aprietos! ¡Oh, no! ¡La máquina destribadora! ¡Allí por! ¡Mami! ¡Por favor! ¡Oh, mi bebé! ¡No te preocupes! ¡Mami está aquí! ¡Veremos qué podemos hacer! ¡Oh, um! ¡Hola, amigos! ¡No es lo que parece! ¡Oh, por favor! ¡Ten piedad! ¡Es mi bebé! ¡Ya está atrapado! ¡Oh, tranquila! ¡No busco dañarlos! ¡Aguerden! ¡Yo los ayudaré! ¡Oh, bebé! ¡Sí! ¡Estoy libre! ¡Ahora! ¿De dónde estaba? ¡Oh, vamos! ¡Acabo de darles una mano! ¡No me interesa! ¡Player! ¿Dónde está el cadáver? ¡Aquí tengo algo! ¡Mami! ¡Me está llevando! ¡Te metiste con la persona equivocada! ¡Bibi! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Mi bebé! ¡Aguanta, hijo! ¡Aguanta! ¡Auch! ¡Casi me rompo un hueso! ¡Oh, no! ¡Al rescate! ¡Si no lo retengo, puede que se lo coma entero! ¡Toma esto! ¡Pero qué no es cierto! ¡Al fin! ¡Pensé que te perdí! ¡Y tú! ¡Espera! ¡Solo trataba de ayudar! ¡Todo esto es tu culpa! ¡No, mami! ¡Él me salvó la vida! ¡Es cierto! ¡Perdón por todo esto! ¡Salvaste a nuestra familia! ¡¿Cómo pudiste hacerme esto?! ¡Nunca te he hecho nada! ¿Cuántas mentiras dirás hoy? ¡Ya he perdido la cuenta! ¡Esto es injusto! ¡Me estás subordinando a tu poder! ¿Lo ves? ¡Ahora sabes cómo se siente estar en mi lugar! Pero... ¡Vayamos a la parte más interesante! ¡Estás loca, mami! ¡Sécame de aquí! ¡Sí, cómo no! ¡Te lo suplico! ¡Ten piedad! ¡Cuánto drama! ¿Feliz ahora? ¡Oh! Bueno, gracias. ¡Piu! Muy fácil de manipular, por cierto. ¿Qué? ¿Así que quieres jugar sucio, eh? ¡No! ¡Solo bromeaba! ¡De verdad estás loca, mami! ¡Así aprenderás que no debes jugar conmigo! ¿Qué tenemos aquí? ¡Huele muy bien! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Haga aquí! ¡No! ¡La prendiste! ¡Aléjate! ¡Player, ayudo! ¡Ok! ¡Sé que tenemos que hacer! ¡Por favor! ¡No dejes de ver! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Ahora puedo bajar la palanca! ¡Bien! ¡Soy libre! ¡Déjate ahí! ¿Qué? ¡De verdad me ayudaste! ¡Y ahora me lastimarás! ¡Ay! ¡Por favor, no! ¿Entonces no verás nada? ¡Tranquila! ¿Podemos hacer las paces? ¡Sí! ¡Podemos hacerlo si tú quieres! ¡Ese es el espíritu! ¡Gracias, mami! ¿Quién es? ¡Eh! ¡Cariño! ¿Cómo que papá? ¡Hola, Mr. Lomlex! ¿Puedo agarrarlo? ¡Es muy tierno! ¡Tú eres igual que... ¡Ah! ¡De verdad piensan que soy él! Bueno, que comience el juego... No hay nada más gratificante para mi alma que ser la razón de una sonrisa de niño. ¿Eh? De ser la chispa que enciende todas las esperanzas y los sueños. ¡Oh! Le debemos todo a nuestros niños. Esta compañía y sus juguetes no serán nada sin ellos. Es por eso que para mí es de un placer enorme como fundador de Playtime... Anunciar... ¡Playcare! Nuestro propio orfanato. Un niño nunca debería dejar de ser amado. Nunca dejar de darle una mano cuando vean a un monstruo en su clóset. ¡Esperamos que Playcare traiga felicidad, inspiración y sonrisas a todos los niños que entren a estas puertas! ¿Qué son todas estas fotografías? ¿Eh? ¡Wow! ¿Cómo llegaste ahí? ¡Layer no! ¡Aléjate de esa máscara! ¡Ahora! ¿Qué, sí? Pero... ¡Ok! ¡Confiaré en ti! ¡No puedo sacarme esto de encima! ¿Qué haré ahora? ¡Alguien! ¡Que me ayude! ¡Ja! ¡Toma esto, mami! ¡No, bebé! ¡Finalmente me desdije de ella! ¡Huelo el aroma de la muerte! ¡Espera! ¡No importa! ¡Te tengo! ¡Estás atrapado! ¡¿Cómo le hiciste eso a tu madre?! ¡Jovencito, sabes muy bien de qué! ¡No me dio clara! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mientras más, mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Esa era la mano de mami? ¿Y todo ese ruido? ¡Oh, hola, amiguito! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es lo que hiciste? ¿Viste eso? ¿Es en serio? ¡Este niño está loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame esas cinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo, niño! ¡Toma! ¡Oh, gracias! ¡Qué dulce! ¿Dónde estarán todos? ¡Oh, ahí está Player! ¡Qué lindas manos! ¡Hola, amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué? ¡Ayuda! ¡El monstruo va a comerme! ¡Pero, Player! ¡Alto! ¿Por qué me tratas así? ¡Por favor! ¿Por qué esto tiene que ser tan lento? ¡Oye, amigo! ¡Detente! ¡No me hagas daño! ¡Tengo manos que pueden golpearte! ¡Adiós! ¡Por gusto! ¡Ok! ¡Que comienzo la diversión! ¡Eso estuvo cerca! ¡Estoy atorado! ¡Mira lo que me hiciste! ¡Vamos! ¡Ayúdame a salir! ¡No es mi problema! ¡Adiós! ¡No! ¡Detente! ¡No quiero lastimarte! ¡De qué hablas! ¡Pero si eras malvado! ¡No sé de qué hablas! ¡Creo que cometí un error! ¡Debo parar esto! ¡Ah, ya! ¡Listo! ¿Puedes salir ahora? ¡Déjame ayudarte, amigo! ¡Clayer! ¡Uno, dos y tres! ¡Auch! ¡Eso me dejó viendo pantalitos! ¡Gracias por haberme sacado de ahí! ¡Eres mi nuevo amigo ahora! ¡Oh, eres tan tierno! ¡Cuidado! ¡La mano malvada! ¡No! ¡Es en serio! ¡No puedo dejarlo así! ¡Agárrate! ¡Yo te salvaré! ¡Humper! ¡Gracias! ¿Estás bien, amiguito? ¡Me salvaste!